Arrancan los competidores de la novena competencia de la tarde, la partida es algo lenta para el 2, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interna el 3, el ejemplar de Going to the League a tomar la punta, se recupera inmediatamente el ejemplar Dimo Doctor y ahora toma el primer lugar, en el tercero se viene acomodando el número 4, el ejemplar I'm the Bird Call, luego en el cuarto viene apareciendo el caballo Red Pathley, junto a él aparece el número 6, el ejemplar Harry Poore, más atrás trata de meterse en la pelea por el 6, centro de la cancha Ice 99, mientras que el caballo Abuelo Pax está en los últimos lugares, 22-13 el parcial para los primeros 400 metros, Dimo Doctor está en punta, Going to the League en el segundo, en el tercero aparece Harry Poore, pegadito a la balanda, en el cuarto por la parte interna aparece Red Pathley, luego trata de movilizarse el número 4, I'm the Bird Call, mejora también el caballo Abuelo Pax y el 5 se ha quedado en los últimos lugares, 46-1 el parcial para la media milla, Dimo Doctor está en punta, ataca Harry Poore, que trata de buscar un pase, no lo encuentro, el 6, esto lo aprovecha Abuelo Pax para pasar al segundo lugar, se queda en el 4, el caballo número 3, cuando ingresan ya a la recta final del Arnold Park, pasó a la punta Abuelo Pax, ataca ahora por la parte interna Harry Poore, que trata de buscar el pase, Abuelo Pax tomó el primer lugar con Ángel Cruz, viene pasando al segundo, el caballo Harry Poore atropella para el tercero Jackie A, pero se escapa Abuelo Pax, el número 9 con Ángel Cruz, y no puede perder, muy fácil, galopando, ganó Abuelo Pax, segundo Jackie A, tercero para el 6, el caballo Harry Poore, cuarto Dimo Doctor.